El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la gente y les decía, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de la viuda con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y puso dos monedas de poco valor. Llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esa pobre viuda ha puesto en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, La primera y tercera lectura nos ponen de relieve la generosidad de una pobre viuda. Con la primera viuda que hemos escuchado en el relato de la primera lectura, el profeta Elías obra un milagro. Y la segunda viuda, la del Evangelio, merece el elogio del Señor. La autenticidad de nuestra fe se mide siempre por la autenticidad cristiana de nuestras actitudes habituales ante Dios y ante los hombres. Más que las obras externas, aún las religiosas, lo que importa ante todo es la profundidad interior y la sinceridad religiosa de nuestra postura íntima. Y esto lo notamos en el Evangelio, sobre todo. Hoy se contraponen dos actitudes, dos escenas que contrastan entre sí, nos presenta aquí el Evangelio. En primer plano, una severa reconvención de Jesús contra los escribas, los maestros de la ley, que en su mayoría pertenecían al partido de los fariseos. Y representaban la enseñanza oficial del judaísmo, anteriormente encargada a los sacerdotes y levitas. Jesús no rechaza la autoridad en cuanto a la fe de los maestros en Israel, pero opone la forma de vivir de ellos a la actitud pastoral, hecha de sinceridad y de humildad que deberían demostrar. No solo omiten su deber de ayudar a las viudas prototipo del desvalido, sino que devoran sus bienes a base de su propia ostentación. Y como hemos escuchado, Jesús no les reprocha, les censura de esta manera que en sí, en sí no es mala, cuando dice, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos resos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Jesús entonces aquí pues prohíbe las reverencias, encontrarnos con una autoridad iglesiástica, cuando vemos el santo padre, el papa, un gesto de reverencia, sabemos que es el vicario de Cristo, no prohíbe, lo que prohíbe es la actitud interior. Recordaba ahora, me venía a la memoria, lo de un caso de San Francisco de Asís, que va con un compañero suyo y empiezan, la fama de santidad que tenía, empiezan pues, uno empieza, se cruza con una persona que empieza pues a alabarlo y todo eso, y luego el santo le dice a su compañero, lo que ha hecho él es poco, y el otro se admira, que soberbio es este, que vanidoso, y el santo le explica, es poco porque esas alabanzas, no me las atribuía a mí, sino a Dios, que bonito, esa es la actitud, esa reverencia que le daba, que le daba esa persona a San Francisco de Asís, no se la atribuía a él, sino a Dios, esa es la humildad, en cambio los escribas se atribuían, no las reverencias, no los saludos, etcétera, el poner, ocupar los, los asientos de honor en las sinagogas, en los banquetes, todo eso era para ellos, los atribuían a ellos, nada para Dios, la primera actitud, no, el maestro que escruta el interior del hombre, que ve el interior del hombre, no les reprende el uso, ven, de la reverencia, de que les saluden, etcétera, sino el abuso de esas cosas, las vestirudas sagradas, los saludos, etcétera, el abuso que había en ellas, y contrasta esta primera escena del evangelio y luego con la segunda, que también nos propone hoy el evangelio, pero antes de pasar a la segunda escena, sigamos con la primera lectura del libro de los reyes, la verdadera religiosidad es la fidelidad a Dios y la generosidad sin medida del corazón, que supera humildemente todo egoísmo, el señor confía en la misión de alimentar a su profeta Elías, no a una familia rica, sino a una pobre viuda, que está al límite de sus pocos recursos, y ella misma lo dice Elías, tengo aquí un poco de harina, en la vasija un poco de aceite, y voy a buscar leña, a preparar pan para mí, para mi hijo, y luego moriremos. Dios actúa siempre, según su plan, y se sirve de medios en los que los hombres no se atreven a confiar, para que nadie se atribuya a sí mismo el éxito de la realidad. de aquí la confianza que siempre hemos de tener en Dios, aunque nos veamos a veces en medio de circunstancias muy precarias. Él actúa por las causas segundas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hemos de hacer cuanto esté de nuestra parte, aunque sea una cosa pequeña, como en el caso de la viuda que entrega, que al final confía en el Dios de Israel, en el Dios del profeta Elías, y le entrega ese poco de harina, ese poco de aceite, y vemos que al final no le faltó a aquella viuda harina ni aceite en tiempo de gran carestía que hubo en Israel. no le faltó por esa generosidad, por esa confianza que tuvo en Dios. Hemos de hacer lo que podemos, lo que Dios nos da de hacer, pero ante todo hemos de poner enteramente nuestra confianza en Dios, como aquella, como esa viuda. Y en el Evangelio, en la segunda parte que les iba a comentar, también encontramos una viuda pobre. La medida de nuestra religiosidad ante Dios y ante los hermanos no está en la materialidad de nuestra obra, sino en la generosidad o tacañería de nuestro espíritu. que nos ha escuchado en la segunda parte del Evangelio. Jesús observa a muchos y está sentado frente al arco de las ofrendas y observaba a la gente que iba echando dinero, que iba andando limosna. Muchos ricos echaban en cantidad y se acercó una viuda pobre y puso dos monedas de poco valor y llamando a sus discípulos, les dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha puesto en el arca de las ofrendas más que nadie. Echaban gran cantidad los ricos. La viuda puso dos monedas de poco valor. Podríamos dos céntimos o dos moneditas simples. Pero para Jesús esa viuda echó más que nadie. Aprendamos pues de Dios, queridos hermanos, esta generosidad, Él lo da todo. También exige, pide de nosotros que lo demos todo con generosidad, con un corazón generoso, un corazón sincero, como estas viudas, ¿no? De la primera lectura del Evangelio. Confiemos en Dios, confiemos. Esta fue la actitud principal de estas dos viudas, una confianza total en Dios. un corazón en Dios. Amén. 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 Amén.